Hola, soy Benjamín, aquí representando el grupo Los Inadaptados de la Escuela Valle de la Luna y vamos a entrevistar a unos compañeros que llevan mucho tiempo. Hola, me presento, mi nombre es Pamela Salazar, soy de la Escuela Valle de la Luna y hoy quiero informarles sobre el bullying. ¿Qué piensa del bullying usted? Pienso que está mal porque todos tenemos defectos y uno se puede burlar de una persona que no tiene pie pero después uno puede tener un accidente y puede perder el pie y por eso no hay que burlarse de nadie. Hola, mi nombre es Constanza y vamos a seguir preguntando sobre el tema del bullying. ¿Qué piensa sobre el bullying? Que el bullying es muy malo para alguna persona porque algunas personas tienen discapacidad y la molestan ni se sienten mal y algunos hasta se matan. Vamos aquí a entrevistar a unas trabajadoras aquí de la cocina. ¡Vamos, espérenme! ¡Várense, várense, várense! ¡Se nos van a escobar! ¡Corre, corre, corre! ¡Várense, várense! ¡Várense, várense! ¡Várense, várense! ¡Várense, várense, várense, várense! ¡Várense, várense, várense, várense! Vamos aquí a entrevistar a una profesora. ¡Tía! Profesor, ¿la podría molestar con unas preguntitas? Casi. Vamos a preguntarle... Unas preguntitas... Unas preguntitas... Bueno, ¿qué le parece trabajar en este establecimiento? En la Escuela Valle de la Luna. Exacto. Interesante, desafiante, complejo. Muchas directrices, pero me gusta trabajar con los chiquillos acá. ¿Sí? Otra preguntita más. ¿Qué le parece sobre lo que pasó sobre el robo de aquí? Qué triste que los niños, los jóvenes, no sientan... Porque, por lo que tengo entendido, es gente que conoce la escuela. Por lo tanto, eso demuestra que no la han querido. Y es importante que los alumnos que están ahora la valoricen, la quieran. Porque todo lo que hay aquí es para la misma comunidad. Entonces, quieran la escuela para que cuando ustedes salgan, transmitan eso. Y la gente de afuera no le venga a hacer daño a nuestra escuela. Muchas gracias. Ya, esto fue todo. Una triste historia de lo que pasa en este colegio. Pero a la vez, bueno. Ya, esto será... Esto será todo. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.